Se cumplió en las últimas horas Consejo de Seguridad en el municipio de Sabana de Torres tras el secuestro de Mayerli Santos, esposa del palmicultor Joaquín Pérez, ciudadano muy apreciado en esa municipalidad, como lo narra el periodista Alain Gómez. En el día de ayer se presentó, se desarrolló un Consejo de Seguridad con las autoridades y con militares y de policía, pero la situación también se agravó hacia las 10 de la noche, al parecer los mismos delincuentes que se llevaron a la señora Mayerli Santos, quemaron un vehículo sobre la vía del Quince. La situación de orden público se agrava en esta zona del país al ser incinerado este vehículo por desconocidos. En el hecho resultó herida una persona. Al parecer el carro que quemaron anoche, hacia las 10 de la noche, unos dicen que fue por robarlo, pero otros dicen que fue también por el mismo grupo delincuencial que se llevó a la señora Mayerli. La mujer había salido de su finca cuando fue plagiada por varios sujetos que se la llevaron con rumbo desconocido. En Santander se han ya presentado seis secuestros. Lo que tiene que ver con Sabanetorres y Puerto Wilse, recordemos que ya van tres. El de la señora Mayerli en el día de ayer, el de la pareja joven de Puerto Wilse, de empresarios, y el del ganadero, el señor Patiño. La mujer secuestrada viajaba con algunos familiares suyos al momento de ser abordada por los delincuentes.